En el día de hoy, después de haber probado tantísimos restaurantes en este gran canal, le toca el turno a la comida marroquí. Y no un restaurante que habrá muchísimos, que no tenga muy buena valoración por lo que sea. Pero vamos a probar el mejor valorado de Madrid. Lo tenemos aquí atrás, se llama Kandinsky. En Google, es una auténtica locura, tiene un 4,2 en Google Maps y 1.258 comentarios. Y está ubicado en Fuenlabrada, calle Luis Sauquillo 96. Hace dos añitos, ya grabamos un vídeo que me hizo mucha ilusión y además lo apoyasteis muchísimo, que era haciendo el Ramadán durante 24 horas. No es nada porque el Ramadán creo que es un mes. Pero bueno, le pusimos ahí el empeño, el cariño. Lo dejo en la descripción para que le echéis un ojo. Y en ese vídeo nos acompañó nuestro gran amigo. Hola. Y hoy, una vez más, vamos a ir con la comida marroquí. También hay que decir que tenemos pendiente un viaje. Pedimos creo que 40.000 likes o 30.000, lo superó. O sea, lo superó. La gente lo recuerda, la gente lo recuerda. De vez en cuando me escribís, Dalma, ¿cuándo vais a ir a Marruecos? Pues puede que hombre. Ahora sí, vamos a probar el mejor restaurante marroquí de Madrid. Está tan limpio que se refleja. Bueno, aquí tienen las cámaras del pescado fresco. Y aquí directamente la cocina. Lo podéis ver todo. La cocina está ahí, abierta. Ahí están todos los clientes. Aquí tenemos los pinchos moruros, los arroces. Aquí para hacer los crepes. Y la cocina enorme, tío, guapísima. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Qué tal, hermano? Yo también quiero dar fotos contigo, tío. ¿Qué tal? Pues esta es la parte de abajo. Esto está ya un poco a reventar. Y lo que mola es que se ve. Se ve todo. Se ve la cocina, es abierta. Se ve las negritas, con todo fresco. Está tan limpia la vitrina que se refleja. No sé si se podrá ver algo. Así que nada, vamos a la parte de arriba, que esto es enorme, tío. Este restaurante es gigante. Es un polígono, una nave enorme. Aquí hay la planta de abajo. La planta de arriba, que ahora está vacía. Hemos llegado a primera hora para poder grabar aquí y llegar a ser un poco más tranquilos. Aunque esto es sábado y esto seguramente se pete. Y lo que mola es que tenéis un montón de tipo de mesas. Estoy yo así, con asientos. Mesa con sillas típicas. La mesa para los niños. Y tiene reservados. Está súper bonito, tío. Súper bien organizado. Y luego tienen estos reservados. Ahí no voy a abrir porque está cerrado. Fijaros, muy guapo. Aquí te metes. Quiero ir. Y comes tranquilamente. Aquí tienen otro reservado, más iluminado. ¿Esta es la mezquita para rezar? ¿Sí? Sí. Si quieres entrar a rezar, pues ahí tienes el huequito. Bueno, aquí tenéis la mezquita. Con una dirección y para rezar. Pero esto varía, ¿no? La dirección. Sí, en este caso está ahí porque la meca está hacia la dirección. ¿Qué horario tiene? No hay ninguna hora. Tú puedes rezar a cualquier hora. Va variando, depende del horario lunar y sobre todo de las horas. En general, pues no siempre se reza a las mismas horas, ¿no? Hay cinco horas de rezo. El faix, que es el alba. El dur, que ahora mismo es más o menos sobre la una, más o menos. El azar, que es sobre las tres y cuarenta y tantos. El magreb, que es cuando anochece. Y el isha, que es cuando está entrada bien la noche. Tú, si quieres rezar ahora, no se puede. Ahora mismo podemos hacer uno de los rezos. O sea, si no lo has hecho, lo puedes hacer. En el caso de que se te pase un rezo, pues lo puedes recuperar aquí también. Ostras, qué bueno. Estas salsitas, ¿las conoces? Sí, son de las típicas salsas marroquíes. Van en todos los acompañantes. Está el Andalus, luego también está la otra, que es la Samurai. ¿Tú que es típica salsa de supermercado, digamos? No, esto solo viene desde Bélgica, porque aquí en España todavía no las hace. En la serie algerina, que es picante. Y es un sabor muy típico de Francia y Marrocos. Con esto se hacen los tacos. Los tacos franceses llevan estas salsas. Bueno, ya estamos en el restaurante, en la parte de arriba, en el restaurante Kandinsky. ¿Qué significa? ¿Tiene algún significado? Creo que es un compositor o algo así de Bélgica o por ahí del norte de Europa. Me lo he fumado, pero igual es algo así, ¿sabes? Esto, para que la gente lo sepa, es para mí, para mucha gente, el mejor restaurante que hay en Madrid. Y si no, en España, de comida tradicional marroquí. Aquí hay comida tradicional. Exactamente. Me ha parado alguna gente, me ha reconocido, y yo les pregunto siempre ahí a los clientes, que son los que vienen. Y yo, ¿qué tal el restaurante? Ah, brutal. Y las cantidades se ven que son bastante grandes. Así que vamos a ver qué tal está. Yo voy a decirle que me pongo un poco de todo para probar así un poquito. Porque si le pido un plato de cuscús, me va a poner un plato enorme. Y nos vamos a petar aquí, así que vamos a pedir un poquito de todo. ¿Tu nombre era? Abdel Karim. ¿Abdel Karim? Sí. Ojo, lo he hecho bien, ¿eh? Mejor. Para las cámaras soy el de Karim. Para los amigos, Karim. Eres el dueño, eres uno de los responsables. Soy uno de los responsables. ¿Cuánto tiempo lleva el restaurante aquí? Llevamos tres años. Abrimos en la peor época. Es que todo el mundo abre en el COVID, tío. Pero gracias a Dios, fue la mejor. Como hay mucho espacio, las mesas, luego cuando tuvimos que abrir con el espacio. ¿Cuántas a los clientes? Porque veo que hay... Muy bien, las clientes son, la mayoría son de origen árabe. Pero he visto que hay mucho español. Pero vienen muchísimo español porque una vez que vienen y proban lo que hay, no les gusta porque luego es que es bastante cantidad. ¿Crees que a los españoles les cuesta abrir la mente para probar comida? No, 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 la verdad es que no. Cada vez les gusta más. Ya. Cada vez les gusta más. Siempre vienen a lo mismo, a pastelas, couscous y tal, pero luego cuando les damos de probar otras cosas les gustan mucho. Vale, aquí vamos a hacer la excepción porque si pidimos dos platos, un couscous y otro plato es mucha cantidad. Vamos a tener que llamar a otros dos o tres más. Vamos a tener que llamar el stick. Vamos a hacer la excepción conmigo, vamos a pedir un poquito de todo para poder enseñarlo en el vídeo, ¿sí? Perfecto. Un placer. Un placer. Muchísimas gracias por venir. Nada. Y muchas gracias por esto. A ver qué tal parece la comida. Vale, vamos a ver la carta. Lo primero si encontramos aquí las bebidas. Dos, tres, batidos, calados. Los batidos, ojo. ¿Dónde está la comida? Es que es. Es chisa la brasa. Es. ¿Chisa? No, es chisa no. Es carne en la brasa en general. Lo de cocina. Tenemos aquí entrantes calientes. Bueno, es que aquí no sé, tío. ¿Jarira? ¿Es la jera? Sí. Hostia, tío. Tenemos un vídeo tomando la sopa. Dios, la jera es uno de mis platos favoritos. Luego la pastela de pollo. Tú ya la has comido conmigo, que a ti te gusta mucho la pastela de pollo. Es que son platos pesados, consistentes. Es que... Vale, importante. Esto no es vídeo patrocinado, no me están pagando nada. Simplemente vengo porque es el mejor restaurante de comida árabe, comida marroquí de Madrid. Donde mucha gente marroquía comer. No le están pagando, a mí tampoco. Es amigo mío y le dije, oye, podemos grabarlo ahí. Porque sí que es cierto que los restaurantes marroquíes no tienen esa cultura de dejarte grabar. Te van a ver con una cámara y decir, este tío es un poco raro. Estoy grabando en parte, también gracias a Nordin, que conoce a uno de los dueños. Así que agradecido porque me dejen grabar ya de por sí. Pero aquí un servidor apaga sus deudas. Vamos a ver cuánto cuesta. Bueno, no sé qué precio nos va a hacer porque vamos a pedir aquí platos diferentes. No me van a poner los platos típicos de la carta porque son bastante grandes. Así que nos van a poner medias raciones o yo qué sé. No tengo ni idea de lo que me van a cobrar. Lo importante es enseñaros la comida de este gran restaurante. Ensalada árabe. Ostras, son la ensalada ya. Que pesa, eh. Bueno, ensalada fresca. A ver, es ensalada árabe porque esto vino de la época de Al-Ándalus. La broma, me la he inventado. Eso te lo puedes hacer en tu casa y está brutal. Hostia, qué buena está la aceituna, eh. De picoteo de entrante. Ensalada rica, pero vamos a por algo más típico, ¿no? Hostia, qué bonita. Ensalada de la casa, ¿no? Lo primero en la ensalada, qué bonita. La ensalada es muy instagrameable. Tenemos por aquí ensaladilla, atún, remolacha. Aquí cada apartado una estación. Esta es la fruta del dragón, que ya la probamos en Tailandia. De piña, con las gambas. Vamos a hincarle el diente a la ensalada, con el nombre del restaurante. Yo voy a probar una fruta del dragón, que no la has probado. ¿No la has probado? Yo no sabía ni que existía aquí, tío. ¿Se podía conseguir? Es similar al kiwi. Sí, similar. Tiene un rollo. Tiene un toquecito. Ah, tiene arroz también por aquí. Arroz y esto es ensaladilla tipo americana. Tiene judías. Te mola la ensalada, muy variada. Y lo de aquí es ensaladilla rusa. Mira, mira. Súper tocha, ¿eh? O sea, te pides esto. Ya has comido. Para compartir. Y luego otro platito y listo. Vamos a por la siguiente. No sé si me voy a poner aquí más ensaladas. Yo aquí les he dejado que me pongan lo que les dé la gana. Aquí tenemos la ensalada de aguacate y langostín. Esto de aquí es el mango para decorar. Yo creo que esta puede ser mi favorita. Porque aquí no falla nada para mí. En la otra tampoco, ¿eh? Pero voy a pillar aquí la gambita, aguacate, ensalada alta en grasas y proteínas, ¿eh? Bonísimo. Y luego las asitas, rollo de yogur, ¿no? Hostia, la verdad es que las curiosas, ¿eh? Muy rico, tío. Bueno, vamos a por el siguiente. De momento esto está brutal. Ensalada rusa. Madre ensalada, madre madre. Yo no sabía que había tantas ensaladas en Marruecos. Tenéis todas. Aquí tenemos, también súper bonita. La ensalada rusa, pues, mayonesa, tiene los palitos de cangrejo. En este caso tiene el queso también. Yo creo que la gente que nos está viendo desde casa le está entrando más hambre, ¿no? Pero estamos probando. Vamos a ver si la poca está bien cogida. Está sintona fuerte, ¿eh? Sí. Tiene potencia. Luego, bueno, al final la ensaladilla rusa está rica. Me quedo con anteriores y eso. Yo no sabía que decirte, ¿eh? Esto está muy bueno, ¿eh? Con la patata. Yo me quedaría con la otra, pero, bueno, esa rusa está buena. Estamos empezando a tener hambre, ¿eh? Luego, si venís aquí, pues, mira, ya sabéis que hay varios tipos de ensaladas. Yo lo desconocía. Ya podéis elegir vosotros la que más os guste. Aquí tenemos el plato estrella, yo creo. Todo el mundo, yo creo, que conoce. Os viene a la mente. Os dicen un plato marroquí. Se viene el couscous. Couscous. Uf, qué rico huele. Mira, mira qué nos traen. Hostia, esto es. En Marruecos hay un pique muy grande, porque hay dos bebidas. Aparte, lo curioso es que estas dos bebidas son de Coca-Cola. Pero solo están hechas para el mercado marroquí. Y hay un pique que es Hawaii contra Poms. Poms es otra bebida que es de manzana. Ahora, si alguien de Marruecos lo ve, que comente si es Team Hawaii o Team Poms. Tú tendrás que elegir. Tú qué eres. Yo soy Team Hawaii. Los ingredientes es brutal, ¿eh? Tiene ahí fruta de la pasión, coco y naranja. Y tampoco tiene mucho gas. Y ahora le das ahí solito. Me sabe a un biofrutas, tío. Está bueno, ¿no? Me sabe como... Un rollo tropical, ¿no? Sí. Pero sin gas, no tiene gas. No tiene gas. Muy rico. Antes de comer, ya sabes, siempre, como lo hemos hecho en todas las comidas, el Bismillah. Hay que rezar. No. Bismillah es como el nombre de Dios. Esto es ciruela, calabacín, zanahoria, patata dulce. Almendras y el couscous. Tiene un olor súper particular, tío. Vamos a la carne, que está desmenuzada. Cegolla caramelizada. Increíble. Además que la carne está súper bien hecha, se deshace. Las verduras súper cocidas. Vea la carne. Miramos aquí el couscous, que está brutal. De momento, de todo lo que he probado, me quedo con el couscous, obviamente. Yo no soy muy de ciruelas, pero aquí lo vamos a probar. Súper dulce, tío. Muy bueno. Yo sigo comiendo. Pollo asado con limón, almendras. Ha dicho que tiene azúcar gras por encima. Tiene mucho azúcar en las comidas. Es como arroz, fideos, sí. Vamos a probarlo. Me sabe a polvorón, tío. Me sabe a Navidad. Está muy bueno, eh. Estos platos son... Contundentes. Son blancos, eh. Vamos a por el pollo a la brasa. Olor de brasa, eh. Es rico. Como se nota la diferencia. De pollo al horno, a la plancha o a la brasa, tío. Muy rico. Este es mi plato que más pido. Siempre que he quedado contigo, pido esto. A ver, es el plato más completo que pueda haber a nivel de nutrientes. ¿Cuándo fue la primera vez que probaste familia marroquí? De niño pequeño. Con cuatro años. Es que tengo familia marroquí. Uy, ya lo he desvelado. Y ya terminaré de desvelar todo. Mi segundo apellido. Ya podéis haceros una idea. Cuando vayamos a Marroquí. Esto, loco yo no sé ni árabe. Este es de leganés. Él sí que sabe hablar. ¿Sabes escribir? Sí, yo también. Hostia. Y aquí van a fuego, eh. Los trabajadores son muy cercanos, muy simpáticos. Hostia, tú. Mixto de pollo y carne picada. Me ha dicho Nordin que, yo no lo sabía, lo desconocía esto, que existen los tacos marroquíes. Tacos marroquíes, tacos franceses. Lo inventó un marroquí que vivía en Francia. Es como un burrito que todo el mundo va a decir a todos los mexicanos, pero eso no es un taco, esto es un burrito. ¿Cómo se hacen estos tacos? Llevan dentro patatas fritas. Fue ahí dentro. De queso. O sea, lo de eso es patatas fritas. Hay patatas fritas dentro. En este caso que es el de mixto, lleva carne picada y pollo, y luego una salsa que es la que te enseñé al principio del vídeo, ¿vale? Y es lo más similar a un burrito. Está todo súper concentrado ahí. Tiene bastante chicha, eh. Ya que me sabe la salsa. Tiene ahí la carne picada, el pollo, tiene el queso, tiene una crema, tiene lechuga. Madre mía. Está un poquillo picantón, pero lo justo para que esté bueno. Muy leve, muy leve. Tenemos de nuevo el arroz este súper finito, uso yo como si fuera fideos. Este es el de frutos de mar. Estoy ya petándome, eh. Hoy vemos el siguiente, que es un mix marino. Frutos de mar. Marisco en un taco? Qué raro. No llama la atención de primera. Así que vamos a ver qué te parece. Ya de entrada aquí tiene una gambita, tiene lombarda, yo creo, el quesito, el tomate. Esa es una ensalada de doctor, pero muy particular. ¿Tiene huevo también? No sé en cuál me quedaría, porque la gambita con el huevo cocido, con el queso, y la casita, la cremita. Mira que le dice a Jojo, tú vamos a grabar un vídeo flojito, tal, no vamos a comer mucho. Madre mía. Aquí tenemos la lasaña, es como la italiana. La diferencia es que las manos son del cocinero marroquí. Pero te la ha dicho con orgullo, eh. Sí, sí, no ha dicho. Digo, ¿qué diferencia hay? Dice que las manos son de marroquí. Ves más consistente, ¿no? Sí, y tiene como un toquecito, el bechamel se nota mucho. Está más compacta, una lasaña muy rica. Vamos ahora por la pastela, creo que es. La lasaña está buena. Si vienes a un restaurante marroquí, pues obviamente, no segunas que no es lo que te llame la atención. A lo mejor hay alguno que es muy fan de la lasaña. Yo estuviendo aquí, no pediría lasaña, porque antes te pido el cuscú, la jareira, la pastela. Y aparte que no llego. Hostia, yo empiezo a estar un poquito hasta arriba, pero vamos a continuar, a por los siguientes platos. Hawái, Bombay. Hostia. ¡Vámonos! Hostia, tú. Yo no sé, yo estoy en un restaurante italiano. Aquí tenemos espaguetis con marisco. Guau, huele súper bien. El queso parmeccano. No lo sabía, pero me acabo de dar cuenta de que la comida marroquí apunta en el marisco. El marisco, sí. Sobre todo en aquellas ciudades donde son muy pesqueras, al final, tú piensas que Marrocos tiene todo el Atlántico y parte del Mediterráneo. Se come mucho pescado. Es entre el patito de la carbonara con marisco. Y el marisco está muy bueno. El calamar no se hace chicle, se come súper bien. Las gambas brutales. La sequía increíble. De nuevo, otro plato que seguramente no conocías, marroquí. Y ya lo conoces. Esta es la de marisco, ¿no? De marisco. Y es la de pollo. Aquí tenemos la pastela de marisco. Y aquí tenemos la famosa pastela de pollo. Y aquí tenemos ¿este es el temor 1? ¿Este es el temor 1? Miedo, mirada. Epa, vamos allá. Lo más importante es que se vea la espuma ahí grande. La espuma sale con la altura. Si echas y haces como agua, es que es agua, no esté. Ya, ya, ya. Suspendemos al ordenón. Podemos dar un 7 o un 8. Bueno, bien esto. Buah, qué rico huele. Madre mía, tenemos aquí la mesa de Navidad. Pastela de pollo. Lámina de hojaldre con pollo dentro, azúcar glas arriba, le lleno de almendra. Es que lleva muchas cosas al dentro. Este ya lo probamos cuando hicimos el vídeo del ramadán. A ver qué tal está. Y me flipó, ¿eh? El hojaldre lo que hace este crujientito. Al final está... Es raro. Ensalado, dulce. Aquí lo tenéis, pastela. Una de las comidas más favoritas de la gente que prueba la comida marroquista. Porque prueban esto y dicen, ostras. La pastela es algo que hay que probar. Si nunca la he probado, sí o sí. Tú traes la pastela, el couscous, la jareira y ya los clientes te vuelven 100%. Esta nunca la he probado. Esta sí que la he probado, pero esta... Esto es con marisco. Huele que flipas a marisco. O sea, la pastela de marisco. Hay una versión también de la pastela que es pequeñita, que es como un triángulo y se llama Briwatch. No tiene nada que ver, completamente diferente. Totalmente diferente. De hecho, ya no lleva ni azúcar. Puro mar, ¿eh? Como chupado una roca. Está muy buena. Es raro, tío. Es como el hojaldre. Te rompe lo que estás acostumbrado. O sea, es de rollo tempura o no sé. Muy rico. Me quedo con la de pollo. ¿Lo pongo para llevar las pastelas? Sí. Sí, se va. Sí, se va a tirar. Sí, sí. Está grabando esto. Encima se lleva la comida para llevar y todo. Hombre, no. Aquí no se tira nada. Vamos a probar el té por uno. Buah, esto es una delicia. Tenéis que probarlo también 100%. Seguramente muchos lo habréis probado sin saber que era marroquí. Y lo que yo no sabía es que depende de cómo lo eches sabe mejor. Sí que tenía una noción, pero hostia, es muy importante el tema de la espuma. Nordian aquí ha hecho un auténtico desastre. Pero aún así está igual de bueno. Pues como diría Jeffrey Diver, vamos por partes. Aquí tenemos el crepe que lo preparan aquí al momento. Tiene arándanos, frambuesas, lacasitos. Y esto, que no sé lo que será, esto es nata. Me he ido para allá y me ha dicho mira, vete y te traes un postre nuevo. Y miradlo, aquí lo tienes. ¿Qué es esto, hermano? Bueno, pues vamos a ello. Venga, dale, papá. Está increíble, ¿eh? Carne llena de Nutella, tío. Yo hoy no voy a cenar, ¿eh? Muy bueno. Top. Yo a este le doy un... Siete. Un siete. Sí, siete y medio. Siete y medio. Aquí tenemos gofre con caramelo, parece. Nos han dicho que esto vamos a flipar, ¿no? Con la bandera de España. Es el mejor postre, mi postre favorito. ¿Duce de leche o de caramelo? Duce de leche. No, no, no. Pues no es ni dulce de leche ni caramelo. El lotus. Lotus. Hostia. Aquí tenemos son pancakes, ¿no? Tortitas, sí. Son tortitas con plátano, chocolate. Esto no es típico marroquí. Esto es suicidio en todos los países. Madre mía, chaval. Tortita americana. Es con proteína, ¿eh, chicos? No voy a decir con qué colores. ¿No te digo jota de almado o de almacón? El plátano ayuda a dar un abanico de algo saludable. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que las pancakes están mazos con coca, ¿eh? Los postres son brutales. De momento, hasta ahora, ¿cuál es tu favorito? Mi favorito creo que no lo he probado. Creo que va a ser este. Javi, tenemos la copa de la Champions, la copa del infierno, el suicidio, galleta de lotus con galleta de lotus troceada. Y con galleta de lotus por dentro. Y crema de galleta de lotus. Uy, uy, uy. Hostia, qué bueno. Es el mejor. Como una mousse. Esto es una locura. Después de la comida que hemos pegado, pero está increíble. Y todas las texturas de lotus. Mamá, 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 mamá. Ahí, ahí, ahí. Eh, corta. Eh, huepa. Bueno, ahí está, eh. La comida. Muy bien, eh. No, no. Está escaseado por mí. Nada mucho mejor. Ahora hay que saldar nuestras cuentas. Vamos a preguntarle cuánto puede estar a comer aquí. Repito, yo les he dicho sacarme todos los platos que sean llamativos para que la gente lo vea. Hay platos diferentes. Hay que pudiesen ser cantidades tal. A lo mejor nos ha faltado, lo estaba comentando a lo mejor. Nos ha faltado un tagging de pollo, de tal. Pero es que al final lo sacamos en el video del ramadán, si no me equivoco. Así que os invito a que queréis saberlo. Vais a ver también la harina y otros platos diferentes. Voy a pedir la botella de oxígeno y pedidme la otra. ¿Te ha gustado? Sí. Pero los postres no lo habéis terminado. No, ya, ya. Mucho bien. Te lo pido para llevar o una botella de oxígeno. Necesito... Yo me lo llevo, no te preocupes. Tráete la... ¿A qué te de? Para la cuenta. ¿Eh? Un bitollo. No, en serio. Pues ya. Gracias un bitollo. Bueno, gracias. Todo increíble. O sea, me ha gustado... Yo volveré. Lo voy a ir con Norte. Porque está... Ha gustado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Comida... Si no, yo lo digo, ¿eh? O sea, yo estoy súper sincero. Todo bien. Los sabores de la comida. Sí, sí, sí. Súperbueno. La otra que se la han currado. ¿Sala así siempre? No, sí. No hay cualquier... Hayas... Las cantidades... O sea, las cantidades... O sea, las cantidades... Sí, suelen ser más que es lo que tienen que bajar. Oye, yo... Yo cuido mucho eso porque cuando grabo de normal los trabajadores se los curran y lo sacan todo súper bonito con mucha cantidad y luego llega otro y dice Oye, ¿no me han puesto lo mismo que el alma? Luego te doy yo la opción de que si esto yo se trabaja mucho mejor sin... O sea, tú esto ya no me lo esperabas. ¿De qué es? Oye, abas, el hiquiu, el marco y el dragón. Fruta de dragón. Hostia, qué rico. O sea, buenísimo la fruta esta del dragón en batido, tío. Madre mía, tú. Un batido espectacular. Esto ya no lo esperaba. Espero que no saquen nada más. Ya rezando porque no me saquen comida. Quiero sincero, no sé cuánto podría gozar todo esto. Pero no se ha invitado a la cuenta. Así que agradecido al restaurante de Kandinsky. Yo soy sincero, si no me gustara, pues os diría. Bueno, no, no, no. Voy a volver 100%. Está aquí al lado de Fuenlabrada. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Ya has llegado hasta aquí y no estás suscrito. Tú compróbalo. Tienes ahí un botón y tú vas a decir hostia, Dalalmao si es que no estoy suscrito. Seguidle en Instagram Jotadalmao. Tengo Instagram, nunca digo. Ah, pues ya. Tengo Instagram Jotadalmao. Otro que se llama Nordic Workout. No te creo. Cuidado, ten, no. No atraes dos. No, sufrimos. ¿Qué es? De plátano. Todo. Avacate. Tiene Kit Kat también. Chico, necesito salir de aquí. Hemos intentado quitarnos un batido porque es que no vamos a poder. Yo me he sentido llamando, me los han invitado. ¿Alguno hemos trabajado de chorono? No, me ha pedido por favor, pruébalo y bébelo tú, por favor. Esa es la hospitalidad marroquí. Cuando vayas a Marroco lo verás. Es darte, abrirte las puertas, toma, gratis, bebe, come, disfruta. Como si fuera de familia, ¿no? Exactamente. Esto es una pasada, tío. Venís aquí o donde sea, si lo veis, probad el batido de aguacate. 5,49. Son las 6 menos 10. Hemos entrado tú y yo aquí a la una y media. No sé cuánto ahora ha durado este vídeo. Al editor. Paciencia.